faltan un par de semanas para que llegue a las salas de todo el mundo twisters que es la secuela obviamente de la cinta de 1996 de jam de bond que podríamos enclavar dentro de esta moda jolico dense de las secuelas tardías donde también estarían pues por ejemplo aquella mary poppins retorts o la wall street de oliver stone o tanto tocan maverick como tron legacy del mismo director de josef kosinski un kosinski por cierto que también estuvo a punto de dirigir esta twisters tanto es así que la trama de la película es del propio realizado y me parece un tanto bueno un poco raro que se venda esto como una secuela cuando no regresan ni el mencionado ya de mont ni tampoco los protagonistas originales helen hunt y el tristemente desaparecido bill paxton sustituidos en esta ocasión por deis y jones y glenn powell ese actor que está tan de moda que por cierto ya hace unos años la propia helen hunt es decir la protagonista de la cinta original escribió ya misma una secuela con la intención de dirigirla pero universal que es la poseedora actual de los derechos de twister le dijo que nada hay porque las intenciones para hacer una hipotética secuela que afortunadamente o no va a llegar este verano a las salas bueno pues la intención siempre fue que su personaje estuviese muerto o sea que le dijo que no tú no tú no puedes dirigir la película ni escribirla ni aparecer en él porque porque le tienen tanta manía helen hunt pues no lo sé quizás fuese porque durante la promoción de la cinta original jean de mont se la pasó acusando a la actriz de ser bastante torpe bueno muchísimas cosas de las que hablar en el vídeo del día de hoy de orgullo fan así que cabecera y lo pensamos nos encontramos en el año 1995 que fue un momento dentro de lo que es la industria cinematográfica que todavía estaba soqueada por el estreno de jurassic park y la revolución que habían supuesto sus efectos visuales gracias al buen hacer de industria light a man y cuentan la leyenda que el germen la gente de esta twister de la cinta original quiero decir fue precisamente que los técnicos de la empresa de efectos visuales hicieron una secuencia donde se veía una camioneta dirigiéndose hacia un tornado que le escupía un tractor a su paso una secuencia que a spielberg le impactó lo suficiente como para decidir ampliarla y convertirla en un largometraje para producirla con su ampli entertainment y posiblemente dirigirla también y el caso es que para llevarlo a buen puerto es decir para que convertir aquello en una película pues decidió contar con el mismo que ya había hecho de jurassic park un éxito es decir le pidió al novelista michael christian que escribiera un borrador quien lo llevó a cabo con la ayuda de su por entonces esposa a marie march y aunque son michael christian y su entonces esposa los que aparecen en los títulos de crédito como responsables del guión antes de ser filmado también pasó el borrador por las manos del ahora funadísimo jorge bueno que posteriormente se hagan ya de la versión que vimos en cines de la liga de la justicia y steven salien que ese mismo año 1996 también reventaría la taquilla con la primera entrega de misión imposible en cuanto a steven spielberg al final decidió no ponerse él detrás de las cámaras delegando dichas tareas en el responsable de efectos visuales hasta hacía no mucho jam de bond que ya había sorprendido a todo el mundo con su primera película como director speed máxima velocidad con quien rips y sandra bullock y además había salido rebotado de la primera versión yankee de godzilla y ojo porque no sería la única vez en la que steven spielberg acabaría abandonando un proyecto y encargándoselo a sean de bond ya que apenas tres años después se hizo lo mismo con the hunting aquella película sobre una mansión encantada que dirigió el propio ya de bond pero que en un principio iba a ser de spielberg quien lo abandonó para encargarse de minority report dirigiendo a tom cruise y ojo porque tampoco ya de bond que al final sí que fue el director de esta twister que pudimos ver en la sala así de la que ahora se va a estrenar una secuela pero pues ya de bond tampoco fue la única opción para ponerse detrás de las cámaras ya que durante un periodo corto de tiempo estuvo tanteándose a james cameron que hubiese dirigido twister en the two lines mentiras arriesgadas y titanic os imagináis lo que hubiera sido eso pero bueno de la aportación de cameron al proyecto pues se quedó el protagonismo el protagonista masculino bill paxton que interpretaba a vivir precisamente el cazador de tornados que era el ex marido del personaje de halen hunt quien sí que es cierto que hunt fue siempre la primera opción para el principal rol femenino porque en aquel momento era un valor en alza gracias a la serie de la abc mad about you loco por ti por lo que había ganado tres globos de oro y tres premios y a pesar de la polémica que os decía al principio entre helen hart desde la actriz y el director no por esto de estas acusaciones de que no es que ya era muy torpes estuvo a punto de morir varias veces en el rodaje que les pasó absolutamente de todo pero estuvo a punto de morir porque ella es muy bueno pues fue un punto de inflexión twister en la carrera de helen hunt porque a partir del estreno de ésta y el éxito que su cuerpo por un éxito bueno pues a partir de entonces ella decidió centrarse más en la gran pantalla y abandonar un poco la pequeña pantalla ganó de hecho al año siguiente el premio de la academia a mejor actriz por as good as it gets mejor imposible aquí en españa y fue un rostro habitual del séptimo arte entre mediados de los 90 y principios de los 2000 con éxitos como castaway náufrago de roberto mx o como en qué piensan las mujeres junto a mel gibson y es que tu ser fue un exitazo mayús os estaba comentando precisamente eso del calado que tuvo en la cultura popular fue de hecho la segunda película más está que era de su año de estreno en 1996 solamente por detrás de independence de recaudó 500 millones o sea que es una barbaridad 500 millones en todo el mundo la mayoría de los cuales por cierto que esto sí que es raro en una película de calado internacional bueno la mayoría de los cuales insisto lo recordó en eeuu debutó número uno en taquilla de sonando a de craft la película que aquí en españa conocemos como jóvenes y brujas y luego durante su recorrido a lo largo de la taquilla tuvo una merma no una disminución en porcentaje de espectadores bastante pequeña que no es habitual tanto es así que durante muchísimo tiempo twister fue el mejor estreno de warner bros porque la cinta original la twister original era una coproducción entre universal pictures y warner bros y solamente fue superada obviamente con el estreno de la primera entrega del niño majo es de harry potter y esto que os acabo de contar que puede parecer pues bueno pues simplemente una anécdota pues supuso ojo que esto no pueden presumir muchas producciones que digamos más bien al contrario bueno pues twister supuso un cambio de paradigma en la industria de la meca del cine vamos en hollywood porque para no coincidir precisamente con la primera entrega de misión imposible que os comentaba anteriormente decidió twister estrenarse las primeras semanas de mayo y con el super éxito que supuso sumado a los de años posteriores que también decidieron estrenarse en dichas fechas de deep impact o la primera entrega de la momia de steven somers bueno pues a partir de entonces la temporada veraniega de blockbuster se adelantó al mes de mayo cuando tradicionalmente desde la tiburón de steven spielberg pues siempre se bueno incluso antes no con el estreno de la primera entrega de star wars en fin que tradicionalmente empezaban más tarde en el mes de junio o incluso en julio para coincidir con la festividad del 4 de julio que sabéis que en eeuu es muy importante bueno pues fijaros el cambio de paradigma que supuso para toda una industria el esceno de tu estar y no solamente eso sino que twister también tiene otra exonería de no para nos ha dejado un legado también muy importante ya que oficialmente os estaríais preguntando qué película fue la primera bueno pues es twister twister fue la primera película que se lanzó comercialmente en el formato del dvd para el mercado del vídeo doméstico relegando al obsoleto vhs y siendo un formato este el de dvd que se inauguró con el lanzamiento de twister que tuvo una hegemonía de por lo menos más de una década y además empezó con toda esta fiebre de del contenido de los extras tiene tres discos que luego solamente veían la película ya está pero bueno el dvd fue fue una fiebre del consumismo que hizo mucho y muy bien por la industria durante mucho tiempo que buenos tiempos bueno yo tengo una colección impresionante de dvd que pues ahora día de hoy pues también está completamente obsoleta porque todo pasa y como os podríais imaginar pues cuando llegó posteriormente los premios de la academia vamos los oscar pues obviamente twister tuvo presencia tuvo dos nominaciones en la ceremonia a la obvia de efectos especiales de industrial light and magic que sin embargo perdió frente a la mencionada independencia y también fue nominada a mejor sonido aunque también se fue de vacío porque la ganadora fue la gran triunfadora de la noche el paciente inglés de anthony miguel y en todo esto que os estoy comentando pues hay que sumarle además un extra bastante grande y es que al igual que ha sucedido con otras películas que es una corta lista a lo largo de la historia pero bueno yo que se sucedió por ejemplo con karate que multiplicó los alumnos en las escuelas de artes marciales bueno pues con twister sucedió lo mismo o sea implementó por mucho la cantidad de gente que empezaba a estudiar meteorología o que se convertían en cazadores de tornados aficionados de hecho también dio lugar incluso a programas de televisión que se centraban en esta temática y también tuvo una curiosa anécdota metaficcional el estreno de twister y es que un tornado en la vida real arrasó un autocine que esa misma noche iba a proyectar twist al igual que sucede durante el metraje de la propia película como recordaréis si habéis visto la cinta original aunque en ese caso en la película quiero decir el autocine está proyectando una versión de design el resplandor de stanley kubrick si me preguntáis mi opinión la verdad es que yo le tengo cierto cariño a la twister original es una película que vi en el cine y que me encantó o sea que tenía pegado al asiento a pesar de que por de que los personajes pues el desarrollo de los mismos es un poco bidimensional pero me encantó la bien al cine y luego ha visto una media escena de veces e incluso vista a día de hoy que es tiene más de un cuarto de siglo pues se centra bastante dando lugar incluso pues a toda una copia no una serie de películas que homenajean megaba no voy a decir que plan twister sino que yo que sé si twitter no hubiéramos tenido película como en el ojo de la tormenta into the storm en el original o bueno pues en toda la saga de sacanado pero claro cuando me hablas de una escuela twist que nos va a llegar este verano donde no va a regresar ni el director ni los protagonistas originales pues me quedo un poco en plan pues aunque por supuesto esta es solo mi opinión dejadme la vuestra en la caja de comentarios que como siempre le estaré dando feedback y hasta que nos volvamos a escuchar pues venga chao familia lo que es la y y y y y